Mare Elvis Mesa le salió a deber a Laura Sarabia. La humillan, la intersectan, pero la mentirosa es ella. Si no fuera grave, daría risa. Iván Cancino, el abogado de la niñera de la hoy directora de Prosperidad Social, criticó la forma como se ha presentado la defensa de la alta funcionaria. La actual directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, rindió interrogatorio en la Fiscalía esta semana, en el marco del caso que se le sigue por las pruebas de poligrafía ilegales que le practicaron a su ex-tiñera Mare Elvis Mesa, en medio de las indagaciones para establecer el paradero de un dinero que fue untado de su apartamento. Previo a la diligencia, Sarabia leyó un comunicado a la opinión pública, donde aseguró que no ordenó ninguna clase de prueba de poligrafía a la niñera, como parte de las verificaciones que se adelantaron. Desde la seguridad presidencial, de quienes aseguró que confía, hicieron todo en el marco de la ley, contrario, por supuesto, a lo que confirmó la Fiscalía tras las indagaciones. Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas, dijo la directora de Prosperidad Social. Sin embargo, el abogado de mesa, Iván Cancino, lanzó ese día una durísima réplica en la que acusó a la policía por el abuso de poder y dijo claro que este no es, para nada, un asunto de seguridad, porque el dinero supuestamente se perdió, no era del Estado. Este sábado, el defensor se volvió a pronunciar sobre el tema y volvió a lanzar puertas críticas. La defensa de Laura Sarabia habla del patrón de mendacidad en declaraciones de Mared Mismesa. La humillan, la intersectan ilegalmente, la constriñan, la persiguen ilegalmente, pero la mentirosa es ella. Si no fuera tan grave haría risa, escribió el abogado a través de sus redes sociales. Con esta frase Cancino se ratifica en lo que dijo tras la diligencia de la funcionaria en la fiscalía. Laura Sarabia manifiesta y le creo que ella no ordenó el polígrafo a Mared Mismesa. Con esta declaración podemos afirmar que personal de la policía, abusando de su cargo, cometieron delitos contra personas vulnerables. Cosa diferente es que no supiera, afirmó. Precisamente este sábado, el abogado, además, lanzó un fuerte comentario. Mared Mismesa tiene su vida en peligro. Su grado de riesgo es extraordinario. Agentes de seguridad del Estado la amenazaron, coaccionaron, siguieron, interceptaron ilegalmente. Mentirosos y bandidos ellos. Cancino en un mensaje en redes sociales el pasado jueves 18 de enero señaló que todo indica que sí tuvo conocimiento. Ya que le dijo a Mare Elvis, luego del presunto robo, que se fuera a casa y esperara que la llamaran. Frente a los abusos a los que fue sometida, según el penalista, no hubo ningún rigor en el polígrafo. Abusaron de su cargo los policías, la amedrantaron. Le agarraron contra su voluntad, su celular. La hostigaron, interceptaron. Que se defienda ella es lógico, Laura Sarabia. Pero ahí a que trata de hacer ver que la prueba de polígrafo y lo que pasó después es legal, es absurdo. Pero más allá del evidente abuso de autoridades e intimidación, Cancino cuestiona cómo lo han tratado de plantear la legalidad del uso de esta prueba de poligrafía y los posteriores seguimientos e interceptaciones de su teléfono celular. Legal el polígrafo, una persona que no es servidora pública. Legal en el desarrollo de una investigación donde Mare Elvis era tratada como indiciada sin su abogado y sin presiones de actos mandos de la policía. Legal interceptarla ilegalmente. Legal que pidan su consentimiento en sede de gobierno con personal de policía y bajo amenaza de meter la presa. Mayor abuso de poder difícil de encontrar, afirmó Cancino.